hola mis queridos alumnos qué tal cómo están espero que estén muy bien yo me llamo irina y soy profesora de inglés y hoy vamos a aprender el vocabulario de la cocina en inglés vamos a pasar a mi pequeña cocina para así poder aprender todo mejor de manera amena y divertida pero antes de que empecemos os animo a que vean este vídeo hasta el final porque al final de este vídeo tengo un bonos para vosotros el bonos de cinco verbos indispensables de la cocina en inglés bueno amigos ya estamos como podéis ver en mi cocina y vamos a empezar con la clase de inglés y la primera palabra que os quiero enseñar es la nevera la nevera en inglés se dice fridge fridge ok so fridge ok repeat after me repeat it conmigo fridge muy bien vale pues también tenemos en una parte en la nevera que se llama congelador pues el congelador se llama en inglés freezer freezer que proviene del verbo que significa congelar de aquí pues tenemos el sustantivo freezer freezer todo junto se llama fridge fridge y sólo esta parte del congelador se llama freezer freezer very good la siguiente palabra es el microondas el microondas que tengo aquí arriba microondas en inglés se compone de dos palabras y se llama microwave y ahora os voy a enseñar unos cuantos utensilios útiles que siempre necesitamos en cualquier cocina vale pues empezamos entonces abro el cajón i open my drawer ok i open my drawer and i'm going to show you some utensils vale el primer utensilio es la cuchara la cuchara en inglés se llama spoon spoon repetir conmigo la siguiente palabra es el tenedor y el tenedor en inglés se llama fork 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 y ahora vamos a ver cómo se llama el cuchillo en inglés se llama knife knife podéis apreciar cómo se escribe la palabra y muchos de mis alumnos pronuncian esta palabra incorrectamente la pronuncian knife porque hay la que al principio pero chicos y chicas no os tenéis que confundir porque la ca en esta palabra es muda y tendréis que pronunciar esta palabra como knife como si no hubiese la ca knife knife muy bien y también nos queda la cucharita que se llama teaspoon teaspoon o sea la cuchara para el té literalmente en inglés teaspoon teaspoon muy bien vale el siguiente utensilio que podríamos necesitar en nuestra cocina es este no sé cómo se llama en este en español en español escribirlo en los comentarios pues en inglés se llama whisk 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 ok so whisk repetir conmigo whisk very good vale un utensilio más que podríamos necesitar es la espátula y en inglés es una palabra muy parecida spatula spatula repetir conmigo spatula spatula very good spatula all right un utensilio más que podríamos necesitar en la cocina grater repetir conmigo grater very good grater excellent vale también podemos ver en mi cocina el rollo de papel que se llama paper roll paper roll paper roll paper roll el rollo de cocina muy bien very good all right and probably one more useful utensil that you might need in your kitchen un utensilio más que podríamos necesitar en la cocina es el abridor el abridor o el sacacorchos en inglés se llama corkscrew 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 pues simplemente esta palabra se compone de dos palabras cork cork que es el corcho cork y screw ok so we have corkscrew el abridor de botellas corkscrew very good ok bueno y por lo último os voy a enseñar tres palabras más que muchos de mis alumnos a veces confunden vale pues empezamos por esta seguramente sabéis como se llama la taza en inglés como se llama la taza no? no lo sabéis? pues la taza en inglés se llama cup cup pues si queréis por ejemplo pedir una taza de café o un café en inglés lo podéis pedir así can I have a cup of coffee please? can I have a cup of coffee please? o simplemente a cup of coffee please? a cup of coffee please? muy bien vale pues entonces cual es la diferencia entre la taza esta taza pequeñita y un tazón una taza grande pues en inglés la taza grande también tiene su propio nombre y se llama mug mug muy fácil verdad? mug solo tres letras mug muy bien no confundáis estas dos palabras cup cup la taza pequeñita se llama cup mug y la taza grande un tazón se llama mug 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 a mug vale como se llama copa? como se llama la copa? pues la copa en inglés se dice glass lo podéis decir eh podéis decir glass or wine glass wine glass wine glass vale pues este vasito este vaso también se llama glass pues dos palabras distintas pero tienen eh se llaman de la misma manera en inglés glass y glass o wine glass vale eh me podría traer un vasito de agua can I have a glass of water please? can I have a glass of water please? muy bien muchas gracias amigos por quedaros hasta el final de este vídeo porque ahora viene el bonus que os había prometido pues ahora os voy a enseñar cinco verbos de cocina en inglés que tenéis que saber sí o sí vale pues el primer verbo viene a ser pelar ah pues aquí tengo una manzana I have an apple here vale pues como se dice pelar en inglés pelar se dice peel to peel peel so right now I am peeling an apple estoy pelando una manzana I am peeling an apple vale el siguiente verbo que tenéis que saber es el verbo to cut to cut cortar to cut pues ahora mismo estoy cortando una manzana I am cutting I am cutting an apple I am cutting an apple that's right I am cutting an apple very good vale y ahora el siguiente verbo que tengo es el verbo hervir hervir se dice en inglés to boil boil pues aquí tengo agua que está hirviendo como podéis ver pues el agua está hirviendo the water is boiling the water is boiling the water is boiling muy bien vale vale y ahorita mismo vamos a hacer un café para eso vamos a necesitar una taza a cup a cup vamos a necesitar una cucharita a teaspoon a teaspoon vamos a necesitar café obviamente coffee so I am going to put a teaspoon of coffee in the cup voy a poner una cucharita de café en mi taza vale so the water is boiling el agua está hirviendo pues podemos verter el agua en la taza verter se dice pour to pour pour so I am pouring some water in the cup I am pouring some water in the cup este verbo solo funciona con los líquidos por ejemplo verter leche, verter agua so to pour some water, to pour some milk vale y el último verbo es remover remover en inglés se dice to stir stir to stir I am stirring my coffee I am stirring my coffee stir to stir remover pues esto sería todo amigos muchísimas gracias por ver el vídeo os veo en el siguiente vídeo y por favor no os olvidéis de suscribiros a mi canal me haréis un gran favor os quiero a todos un besazo a todos nos vemos en el próximo vídeo adiós